Yo soy Majo, Rurumo ¿Y cuándo se va a morir? Pronto, compadre. Pronto. Omae wa futukago sinu. Oh, shit. Here we go again. Majo, te! Oye, oye, caracauna, yo! Nadie que la haya visto diría eso. Kirake, Mario kuno mo. Deimeru. Corre, corre, corre! Corre! T-Tunda... C-Curibaga! Ese es el diálogo y no mames! Squawk, 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 squawk. Omae no negai o kanae te yatta kara. Hikikai ni inochi o itadaku dake. Creo que el estafador resulto estafado. Negai? Oh! Me amenazas! Nande Pantsu no daisho ga shi nanda! Ore no inochi wa Pantsu i kaga! Besi wei, no mames. Suu jitsu mai no koto. Atreira! Toshokan de gusen mitzke ta honga. Subete no hajimari datta. Me mandas por e-mail el resto de la historia? Makai no wasu chikara no kami no sono tobira hila. Sude ni negai wa kimattiru. Cuatro de la mañana. Masaka kawaii kanojo toka tanomnda no ka? Ni? Ya no se exibiste! Nani yittesuka! Joshi no Pantsu! Korede kimandesho! Korede kimandesho! Oero! Antaku! Kikoku nanini mo okorazu. Ie ni karettarao... Ie ni kae ettarao. Uo ooooh! Haay, papaya de selaya! Uo oh! Oooo ooooh! Akepoto. Mase de? Mase de majo nao? Hontontu ni ore saneno? Hontu ni ore shi neno? Un... Buon placer konocerte. Irei a quitarme la vida. Siksou! Misa katta, ore no chinsese... ¿Data? ¡Data por estar su trabajo en el alímeo ¡Data por estar en el alímeo! ¿Qué vas a dar al colega? ¡Sosia! ¡Hasta la pena! ¡Hasta la pena! ¡Hasta la pena! ¡Es una cosa tan alta! ¡Es un solo barrio! ¡La comida! ¡Apagada, no te abieras! ¡Apagada, no te abieras! Tres a él Tocs tan que jica no monode taiyyo Sita Qué suerte tienen algunos Yo que viacan Yo que viacan Yo que viacan Yo que viacan Ay el amor Omae Más oca Hayte Háite No hay no ka Uuuuy Nae No hay No hay No hay Me están dando ganas De bailar Un pinche cumbión Bien loco So da No se si no No se si no No hay ¿Hm? ¿Por qué ver Estás demente Chucho No hay No hay No hay No hay No hay Vacata Tienes agallas Esa cosa es Un poco patético Saki ni agarreton Nagame ga inda Ayaha Asi te quería agarrar Porco Takai stage Takai Takai Ah que puto Oh por Dios Tengo miedo Tengo miedo Caesu Zero Caesu Eso es imposible Hizo Hazuka Mon Todo terminó señores Y Dicen que quieren violarte HAKKEEE Cielos Que macizo A eso se le llama estrategia A eso se le llama estrategia ¿Por qué? Tienes 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 Tienes